Bueno y de inmediato hacemos contacto vía Skype con el profesor y analista Miguel Cali, y se alesta desde Tegucigalpa, Honduras. Profesor, bienvenido, ¿me escucha? Sí, escucho muy bien, Gustavo. Saludos hasta allá. Fíjense, ¿cómo amanece el pueblo hondureño toda vez que conocemos cuáles han sido los resultados ya oficiales que dan como reelecto al presidente Juan Orlando Hernández? Bueno, tenemos una tensa calma. Hay algunas vías de comunicación que siguen tomadas por manifestantes. No toda la gente pudo llegar a sus trabajos hoy. Estamos lejos de una situación de paro nacional, pero sí ha existido algunas incomodidades para libre tránsito. Hay una situación como detenida en el aire. El presidente, el ingeniero Narrala, presidenciable de la Alianza de Oposición, se encuentra en estos momentos en Washington. El presidente Zelaya llamó ayer a tomarse plazas y espacios públicos, mientras el presidente Hernández, que fue declarado ganador anoche, está atendiendo las esequias de su hermana. Es una situación un poco extraña, porque el clima ha amanecido muy trío, por lo menos en el caso de la capital, y se nota que hay actividad, pero disminuida. La gente está expectante, especialmente después de que el secretario general de la Organización de Estados Americanos anoche propusiera la realización de nuevas elecciones, y hoy la jefa de misión de la Unión Europea ratificara lo expresado ayer por el jefe de misión en asunto y más bien se pronunciara distante en cuanto a la solución, planteando que esa es una decisión que le corresponde exclusivamente al pueblo hondureño. Con lo cual se ve que las características y protocolos de cada una de las misiones de observación son muy diferentes. Profesor, en su análisis, ¿cómo ve usted entonces el panorama a futuro? ¿Podría llegarse a una repetición de las elecciones o en las próximas horas va a ser proclamado el presidente Juan Orlando Hernández y se enfriaría entonces la situación con las denuncias que se han presentado sobre la falta de transparencia del proceso electoral recientemente pasado? El presidente fue proclamado ayer, de hecho la declaratoria del tribunal fue ayer, después de esa declaratoria que pronunció la misión de observación de la Unión Europea, la misión de observación de la Organización de Estados Americanos y posteriormente el secretario general. Lo que restaría es que el tribunal supremo electoral publique esa declaratoria en el diario oficial, la gaceta se llama, y a partir de ahí inicia un trincado proceso de reclamo porque los afectados pueden presentar recursos de nulidad dentro de los siguientes cinco días. A ver, tengo aquí la ley electoral. Cinco días hábiles después de la publicación en el diario oficial, luego el tribunal tiene diez días máximo para resolverla, luego de ello se puede pedir reposición, que se puede hacer dentro de diez días calendario, luego se puede presentar un amparo entre los siguientes días hábiles. Es decir, empieza un proceso de reclamos legales en el marco de la institucionalidad existente y frente a eso la propuesta del secretario Almagro demandaría de acuerdos políticos porque la constitución misma ya establece en su artículo 242 que si para la fecha de toma de posición el 27 de enero no estuviera declarado el presidente, eso significa que no está firme la declaratoria, hablando como abogado, entonces asumiría la titularidad del Ejecutivo el Secretario de Estado en el despacho de Gobernación y Justicia actual en Consejo de Secretarios de Estado y tendría que convocar elecciones dentro de los quince días siguientes a dicha fecha y esas elecciones se tendrían que hacer de cuatro a seis meses después de la convocatoria y mientras eso ocurre pues todas las autoridades se mantendrían interinamente. Para llegar a ese momento tienen que agotarse instancias y lo más importante tiene que existir voluntad política para salir del impasse actual. En este momento, en base a la ley hondureña, el Tribunal Supremo Electoral ha emitido una declaratoria, la publicará y a partir de ahí empieza un proceso jurídico y eso no exime que los actores políticos puedan conversar para buscar una salida que reduzca la confrontación que en este momento estamos viviendo. ¿Usted cree que en las próximas horas también puede haber un pronunciamiento del candidato opositor Salvador Nasralla? ¿Cuál será la estrategia ahora que utilice el candidato Nasralla en estos momentos? Y también quería que nos aclararan un poco, ¿qué está haciendo el candidato en Washington? Bueno, al momento de la entrevista, en este momento que estamos conversando, todavía no hemos conocido un pronunciamiento oficial de la reunión con el secretario Almagro. Desconocemos hasta ahora, sí sabemos que la reunión ocurrió ya, el transcurso del día hemos podido ver fotos de esta reunión, quienes acudieron, quienes estuvieron ahí, pero todavía no tenemos una declaración oficial. Entonces, mientras eso no sea así, entonces no sabemos cuál es la postura oficial del ingeniero Narrala. Hasta ayer, por ejemplo, el coordinador de la alianza de oposición planteaba su inconformidad con esta declaratoria, que no la aceptaban, que no aceptaban la autoridad. ¿Y qué tan vinculante podría ser esta posición, estos anuncios de Almagro, que dice que hay que repetir las elecciones? ¿Qué tan vinculante, qué tan importante, o qué tan determinante podría ser para el futuro democrático de Honduras? Bueno, el nivel de vinculación a esa declaración, todo ascenderá de si eso se somete, me marco la Carta Democrática, a la Asamblea de la OEA. Hoy trascendió una primera felicitación del presidente Santos al presidente Hernández, y aquí estamos ya entrando en un tema de reconocimiento de estados, se empieza a especular si la OEA funcionará como un órgano, por lo menos coordinado en este tema, porque hemos sabido que en otras oportunidades relacionadas a otros países del continente ha habido divergencias. Y bueno, en este momento las miradas están puestas en Washington, no solo por la presencia del ingeniero Narrala, ahí con el secretario Almagro, por las declaraciones del señor Almagro, sino porque todavía no conocemos un posicionamiento oficial del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que también ha estado dándole seguimiento a esta situación, y que, quiera así o no, también ha jugado un rol importante en el transcurso de esta elección, en el apoyo técnico a procesos electorales anteriores, y sin duda alguna es un referente desde hace muchas décadas en estos países de Centroamérica. Entonces, estamos a la expectativa, a la expectativa que será tan vinculante como la comunidad panamericana quiera. Yo creo que en este momento la misión de observación ha indicado que el proceso electoral enfrentó bastantes deficiencias e irregularidades, pero eso no ha impedido que el Tribunal Supremo Electoral emita una declaratoria. Que venga después de ello, pues, va a depender de la visión y capacidad de liderazgo de los principales actores políticos. Profesor, sin duda que Honduras va a seguir dando noticias, y nosotros también vamos a entablar nuevos contactos con usted para este tipo de análisis político de la situación post-electoral. Muchas gracias, profesor. No, gracias a ustedes, por el mayor de los gustos. Y recuerden que la toma de posición aquí es el 27 de enero, así que mientras no esté resuelto esto, hasta el 27 de enero existirán más noticias. Así es. Así es. Bueno, Miguel Calix, el profesor y analista político desde Tegucigalpa, Honduras, conversando con nosotros sobre la situación de las elecciones en Honduras. Vamos, una pausa con esta información y enseguida volvemos con más noticias. Gracias. 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 Gracias.